¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado Con un gobierno involucrado En las ganancias del narco Es una nación podrida con la población herida México 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 Es México México La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la Ahí está, chota. Vamos a esperar a que Vimper se mueva y tomaremos su posición y iremos activando nuestros objetivos Vamos a ir rumbo al 3-0-0 Vamos a estar en las indicaciones A ver si llegamos al edificio amarillo Vamos a estar poneros vosotros a la izquierda A la calle principal para Vimper ya que están ellos apostados Vamos a continuar nosotros por rumbo a Whisky Star A la marcha Me mata el momento Os vamos a dar de maldratos Heridos Stark y yo fuertemente armados Me he recibido por discapacidad con vuestra misión hoy ¿Quién se apoyó? Dime Se llevaba arma tío, no me ha contado como civil Pues no llevaba eh Si, si, si Continuamos Me he recibido , me he recibido el desapoyo al decirlo y entraremos rápido con verde Recibido ¿Dónde está? Chuzo, ¿me recibes? Recibo Avanza en rumbo 290, detrás de las cajas Sobrepasa las cajas, ¿dónde estás? Ok Ojos, preparados para saltar Rumbo 310 hasta la Casa Rosa Quiero que toméis la parte izquierda, recibido Copy, listos Copy Movimiento, el movimiento, verde, preparados para saltar hasta los setos Verde, si está bueno Venga, vamos Sal con nosotros Voy Un momento que despejéis el patio, tomar una posición en whisky en los troncos y montar un puesto fuerte ahí Vamos Venga, azul, tenemos que entrar, despejar el patio y montar un puesto con la metralladora rojo Preparados para entrar en la casa Copy Whisky, chacal Limpio limpio Recibido, verde, os apoya ¿Dónde, tío? Venía de la casa azul, chacal Venía de la casa azul, chacal Vale, cubre tu posición, chacal, ve curándote Cubre el norte, chacal Difícil despejado, ranta Recibido, registrarlo bien y bajar por la misma al puerto, os esperamos en la entrada Dark, salimos rumbo 110 hasta el siguiente cruce Copy Los movimos, uno, uno Y tres Venga, seis Operación derecha Abatido Cerrado, ranta, ¿cuál es el siguiente cruce? ¿Esta carretera? ¿Esta carretera? Voy a hacer alto, hacer alto y volver un poco atrás, perdón Tiene siendo marcha Dos Tres Cuatro Seis Muevo Venga ¡Venga! Voy Voy La metralladora, a tener cuidado Corpio, iniciando marcha Y Dime, tengo Movemos, nos movemos A ver, arri Ahí, gira a la derecha, Spark Gente, poner un doble columna, siempre. Sigilo, continuamos hacia detrás de la iglesia. Por moverlos a la izquierda de la carretera. Ok? Ok. 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 Muro rojo, despejar la derecha y mirar si tenemos entrada hacia el rumbo Norwhisky. Se ha firmado una entrada por rumbo Norwhisky. ¿Entremos por donde está rojo? Todo atrás. Tenemos un pequeño huertalamiento a la izquierda. ¿Me ha liado Norwhisky? Listo. ¿Esa puerta? Bueno, al otro lado. Chuzo caído, chuzo caído. Están llegando con las plases. A mí también, queréis avanzar, regruparos en el callejón y continuamos la lucha desde atrás. No avanceis más. Nos está cayendo mucha gente ahí, ¿eh? Retrocede, ¿podéis retroceder? Voy a intentar arrastrarme hacia atrás. Arrastrando hacia atrás, tenéis que salir del agujero. Vale, avanzo. Cuidado por suzo. Cuidado que a la derecha creo que hay tangos, ¿eh? Me está andando alguien, tío. Creo que sí, yo la resumen. Ah, tiro para atrás. Agarra, 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 agarra. Cierro. No sé si caería esta. Numerales. No. Lanzando humo es estar, estar caído. Cierro por la consciencia, ha sido un aliado, ¿eh? Cubre en 320, chaca la ametralladora en la calle cubriendo 320, que no venga nada por esta calle. Ok. Jesús, cubre en retaguardia. Regimido. Eso, perfecto. Me pongo al otro lado, ¿vale? Eso sí, todo el vino, las gasolineras son tuyas. No. No. Gracias por ver el video. Más atrás, 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 chuzo. La torre, la torre, la grúa de construcción arriba. ¿Terminado? ¿Un herido? Yo estoy amarillo. Verde. Verde. Nuestro siguiente sector es aquí dentro a la derecha. Vamos a entrar por dos sitios. Rojo vas a entrar por la parte izquierda donde está el vehículo y azul por la parte derecha. Prepararos. Cuidado, civil, 4-3-20. Rojo listo. ¿Estáis en la parte derecha? ¿Entra atrás? ¿Entra arriba? Rufo a 40 en la segunda entrada. Oigo tiros ahí en esa esquina, ¿vale? Flashback, flashback, sí dentro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Estoy herido. Aguanto, eh. ¿Dónde está este muro? ¿Dónde está el tramo? Eh, precaución, posibles prisioneros, eh. Son caídos, pirita. Son caídos. Me he probado de atrás a Rufo. Estoy cogiendo. Verde. Ocupate de churro. Pena. Seguido, seguido. Alto, alto, alto. Cerca ahí. Seguido. Un agujito que despejeis ese cruce y recupremos las arcas. Tengo una granada contra esa esquina y nos replegamos. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Esquina limpia. Copi, voy a por estar, cubrime. A ver. Nos mantengo en la rica para curarlo. Vale, aquí podemos curarlo, ¿no? Sí. Venga. Pongo pecho. Pía de mayores. Puesto. Copi. Todos verde. Nos movemos. Iniciando marcha. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Más rojo, cubrí la I. Azul preparados para saltar. Azulito. Salto. Venga, salta Venga, salto Últimos Un rojo redondo tomando cabeza Últimos Por encima Lexus Listo Salto Venga, salto Adelante, Viper Últimos Sable paso Salto Salto Últimos Últimos Contigo estar Y son los civiles, no hay que... No, no, solo periodistas Solo periodistas Bajo Preparados para entrar, azul, verde, cubrimos la zona No, eh, chicos, dispara por la flanco derecha ¡Bajo! ¡Negativo! Vale Hay otro periodista, cambio ¡Contacto a los doce, contacto a los doce! ¡Contacto a los doce! ¡Contacto a los doce! ¡Alto! 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 ¡Abatidos! Abando a cabeza, continuando a marcha ¡Bien visto! ¡Abatido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Larry! ¡Me muevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te veo nada que pasa! ¡Ruby! ¡Vamos! ¡Sí, vamos hasta el vehículo! ¡Vamos hasta el vehículo! Repasaremos un poco hasta llegar a la siguiente esquina ¡Ruby! 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 ¡Adiós! ¡Ruby! 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 ¿Cómo vais? ¿Vais cargadores? Muchísimo munición tengo ¿Vin�Thomas? ¡Ruby! Tengo 8 ¡Ruby! ¡He aplo un brandiano! Le haalom a la realidad quicio lo refuerzo Lo que tenemos fatal es el pulso, se me han dado un tiro como el pulso de la mierda. ¿Se mira que me han puesto? ¿La lografica? No, no, pero a la pequeña de la puerta, ¿no? Sí. ¿Esta gente cómo manda el medicamento, Harry? No lo sé. Es que te da bien bastantes de ambulancia. Bueno. No, 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 no. Claro, ¿cómo va eso? Yo me escondo aquí. Son target. Cuidado. Rojo, nos movemos a casa en 4-0. Propia inició de salto. Buah, le están dando, eh. Buah. Abortar, abortar raso. Humear la zona. Cuidado, está bien caído, eh. Humo. No tengo humo. Tengo yo, ya suelte, suelte. Puso el chacal azul en 3-20. Cubrir esa esquina. Copi. Venga, avanzar. Vamos a la siguiente casa, dices, adelante. No, 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 la esquina en 3-20. Avanzar sobre esa esquina. Está en la misma casa. Copi, 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 copi. Venga, eliminar esos cabrones. Chupa, avanzar, avanzar. La esquina elimina lo de la izquierda. A ver, de cruzamos. Ahí está el rojo. Está más controlado, más rojo. Ahí está el consagro, al fondo. Los tienes controlados. Sí, le he metido miedo. No le he dado, pero le he metido miedo. Se avanza el corrieto. Jesús, avanza mi posición para saturar a estos Salto Resaltamos Batido Oye, Lixus Dime Eh, habéis estado remistido con todo lo que había en la ambulancia, ¿no? Eh, yo cuando me he ido había bastante Pues, tres vendajes ha cogido de la droga, me ha dicho Bueno, pues ya está Vamos, anda Y pasando, y pasando, y pasando por el agujero Vale, estamos rodeando un poco el objetivo Charlie Vale, quiero llegar a media altura, entonces giraremos a la izquierda para encontrar la entrada Así que ojos abiertos Hace alto en esa esquina Vale, vuelve en esa esquina Perfecto Está solo Lixus Vale Chuzo Libre Avanza hasta la esquina Comprueba si hay abertura Sacada, apoyada Copi Primer disparo Retroza ahí Atrás Echando Leche ¿Y sube a la ventura, seguro? Sí Vamos a salir por vuestro callejón hacia la ventura en rumbo whisky Movimiento Vale, rojo, azul, tomamos carretera en rumbo sur y norte Lecharemos el muro de hormigón y hasta los edificios Vale, se la voy a tener dos otros que puedo chacar ¿Cómo? Hizo, se me las otuja ¡Joder! Un saludo Vamos a la esquina de la vallada de Chapa Aparentemente el cajado no ha venido a ningún contacto Sí, yo tampoco Azul, montar un puesto de fuego en esta esquina Rojo, preparados para saltar en 260 Yo no puedo pintar esta Rojo, movemos, 260 Saliendo Saliendo Se le sigue Azul, en cuanto toque yo la pared, os venís hacia mí Sí Cocio al norte, rojo Antigua, ranta Copy Sobrepasando el Ixus Voy Pobre gira Regrupando Prope dieciséis Quiero que vayas Quiero que vayas Quiero que vayas Quiero que vayas Trabajo Vale, Agüizo Lado abajo 4 naran 1 de perde, en la ligas a los edificios Está en la raza ante el cabrón, no, no lo veo Un grato de chudo Agüizo se está moviendo, eh, a otro lado Me juego con él Lexus Un poco hice De para atrás echa un cable a la Chuzo En la esquina ¿Estáis para un J-DAM, señores? Para que sí Sobre paso, joder Mi caos y compi Vale, venga Eh... ¿Arribas con Chuzo? Compi Maldigo Chuzo Hostia, os lo he hecho Rojo, ¿estáis bien? Afirmativo Venga, vamos a despejar nuestro sector, chicos No quiero un puto herido más, eh Asco, lo caigo yo Huh Piquen Oh... Abro Limpia Limpia Mejado Limpia